El tema que estabas haciendo, ¿no lo pusiste? Cuando lo tenga más armado, ¿me ayudás con la letra? ¿En qué pensás? En vos. ¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando? Ni se acuerda que existe. Manu habla cuando duerme. Mando mensajes. ¿Qué tiene? Ahora sí no hace cuenta. Papá habla también. ¿Sabés cómo te curás? Haciendo música. Tiene que hacer lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquelo! ¡Oh! ¿Estás pensando en ella? No. Entonces, ¿en quién? Voy a esperarte en el mar. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡No! 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 ¡No!